En París está doña Alda, la esposa de don Roldán, trescientas damas con ella para la acompañar. Todas visten un vestido, todas calzan un calzar, todas comen a una mesa, todas comían de un pan, si no era doña Alda, que era la mayoral. Las ciento hilaban oro, las ciento tejen cendal, las ciento tañen instrumentos para doña Alda holgar. Al son de los instrumentos, doña Alda dormido se ha. Ensoñado había un sueño, un sueño de gran pesar. Recordó despavorida, y con un pavor muy grande, los gritos daba tan grandes que se oían en la ciudad. Allí hablaron sus doncellas, bien oiréis lo que dirán. ¿Qué es aquesto, mi señora? ¿Quién es el que os hizo mal? Un sueño soñé, doncellas, que me ha dado gran pesar, que me veía en un monte, en un desierto lugar. De solos montes muy altos, un azor vi de volar. Tras de él viene una aguililla, que lo ahinca muy mal. El azor con grande cuita, metióse somibrial. El aguililla con grande ira, de allí lo iba a sacar. Con las uñas lo despluma, con el pico lo deshace. Allí habló su camarera. Bien oiréis lo que dirá. ¿A qué se sueño, señora? Bien os lo entiendo soltar. El azor es vuestro esposo, que viene allén de la mar. El águila sed es vos, con la cual ha de casar. Y aquel monte es la iglesia, donde os han de velar. Si es así, mi camarera, bien te lo entiendo pagar. Otro día de mañana cartas de fuera le traen. Tintas venían de dentro, de fuera escritas con sangre, que su Raldán era muerto en la caza Roncesvalles.